Música Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, sos de ahí con vosotros Después de ver este video vais a querer comentar F en el chat, bueno, en los comentarios Antes de seguir, dadle a la campanita a suscribirse, bueno, en el orden inverso Así os enteraréis de los últimos videos y de los directos, eso si hago, porque el horario ahora está bastante ajustado Y ya que estamos, dejadosos un like La primera partida 6.777 Vale, vamos a salir, vamos a probar, jugar con otra nación ¿Qué me apetece jugar? Me apetece jugar 6.7 británicos Venga, vamos a probar Piden el mínimo 100 puntos por un tanque medio, estamos en 7.7 Vamos a salir y probar con otra nación A ver si podemos jugar en nuestro nivel A ver, americanos ¿Qué quiero jugar con americanos? Vamos a probar aquí mismo 6.7 americano, un buen nivel, ahora que tengo el AD1 A ver Os vais a traer, pero esto es Tal y como fue yo, estaba intentando jugar en mi nivel y no hay manera He recortado algún que otro momento de carga del juego Pero 150 puntos por el tanque pesado, equivale a 7.7 Vamos a otro lado Vale, italianos Franceses, franceses Vamos a probar aquí 7.7 es un nivel que me gusta Así que a ver, a ver que tal A ver que tal aquí Vale, mapa está bien Cruce del Rio Rhin, me gusta el mapa A ver los puntos A ver los puntos Hasta luego No pienso jugar contra gente que tiene estabilizador y AP de CFs si yo no lo tengo No es justo Un Tiger no se tiene que enfrentar con el T29 Y una MX-30 No se tiene que enfrentar con algo como T55 No tengo más naciones En serio Queda poco aquí Rusos Rusos, rusos No sé si No me apetece mucho jugar con este nivel Vamos a probar aquí Quizá hay niveles más bajos Hay más gente jugando Y me encontrará algo que Que está mejor, ¿no? Bueno, el mapa de momento está bien Un buen mapa No hay manera Simplemente no hay manera Simplemente no hay manera Ya no sé qué Qué pedirle a Gaijin Para que arreglen esto Pero Es simplemente absurdo Siempre Siempre te toca en Un nivel más alto Es Es asqueroso Y si no te toca Y si te toca en tu nivel Te toca Vietnam O Kursk No se puede jugar No se puede Yo ya no sé qué No sé qué hacer con este juego Por eso si me pedís Vehículos como Juega con el Tiger 1 En 5-3 He probado Como mínimo 25 veces A que me toque en 5-3 Ni una Ni una No hay manera Contadme en vuestras experiencias Con el Apptier Estaré leyendo los comentarios Chao, chao No se puede jugar con el Espíritu 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 No se puede jugar con el Espíritu